y buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a plantas versus zombies garden warfare 1 y estamos jugando al 1 porque ya este mismo mes de febrero a finales ya nos cierran el 28 supuestamente nos cierran los servidores y por lo tanto no, le fastidio, que me ha matado por atrás una embestida de... pues que bien, mira otro de mi nivel empezamos mal pero lo vamos a remontar, evidentemente no se muere tío pasé no se muere no se muere, o, no se muere ¡Gracias! 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 ¡Buah! ¡Se se va a ver esto! ¡No me lo creo! ¡Qué suerte ha tenido! ¡Qué suerte ha tenido! Nadie se lo ha cargado y el tío andando por ahí, ¿eh? Bueno, pues estamos con una de las últimas plantas La carnívora Chester De promoción en este juego Pues metieron personajes de promoción Como los de Aquafresh Que eran el lanzaballas Y el cactus cítrico Y en el... ¡Hostia! Vaya hombre Vaya hombre Por culpa de la carnívora esa Que se ha venido hacia mí Vaya hombre Bueno, aparte de esta carnívora Como veis tiene 150 de vida No tiene 175, ¿eh? Esto lo ha tocado ¿Para qué me lo voy a tragar? ¿Para qué me lo voy a tragar? Al tonto lava que me mataba antes Al tonto lava que me mataba antes Dos minutos Este juego era más difícil Más largo Llegar a nivel máximo Que el 2, ¿eh? Aunque tenga más niveles No tiene... Nada que ver Me lo he comido, ¿no? Me ha contado Me han dado con el ZPG Pero me lo ha contado Menos mal Bueno, vamos Una base solo Va bien esto Si llegan hasta el final Pues intentaremos pararlos al final Aunque prefiero En esta pantalla Es mejor Pararlos Si el equipo es muy fuerte Al contrario Es mejor pararlos en la penúltima A ver qué viene por aquí Uno de Star Fue muy mal ¿Qué ha pasado aquí, tío? RONALDOCHOP007 Me ha matado Madre mía Me ha matado Me ha matado Eso, mira para allá Eso, mira para allá ¿Qué ha pasado? No ¿Por qué ahora estoy aquí? ¿Por qué ahora estoy aquí? ¿En la penúltima? ¿Por qué? ¿Pero qué pasa aquí, tío? Me están pegando unos lagazos del copón Que se están largando la gente ¿Y están entrando? ¿Dónde están saliendo? ¡He saltado dos veces el muro! ¡Mira! ¡Mira! ¡Hostia! De verdad, ¿eh? Que estas cosas me dan una rabia Alguno pillaré Ni con todo el lag del mundo Solamente faltaría Bueno, a diferencia del otro Garden Warfare 2 Es que aquí Puede conectarse cualquiera O sea, el otro va por regiones Este se puede conectar con cualquiera Y cuando digo cualquiera Te pueden fastidiar también cualquiera Bueno Observes Yo no es que tenga la mejor conexión del mundo Pero por lo menos Conexión tengo ¿Cómo baje? Nooo Se lo he dejado a huevo A un lanzaguisantes Lleno de las cejas Ya no es que te desees Y ya no lo vale Tengo que tener cunhios Muere, antes de que me mate, menos mal Bueno que decir, esta planta carnívora tiene poquita vida, pero es buena Si acaso no me puedo subir, hay un tío ahí y me va a estar disparando otra torre Cuando había, cuando ya estaba fuera No, no, no No lo quería comer, los estaba mordiendo para quitarle vida y luego rematarlos Pero, al final me ha cogido a uno Y bueno, vamos a intentar escapar como fue Lo vamos a hacer al revés ahora ¿En serio? No, no, no No, no, no No, no 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 Vamos a hacerlo de ahí, a ver si la pillan Me ha visto perfectamente, se cree que no lo sé, pero sí lo sé que me ha visto Hombre, era mío Lo he pillado de 100.000 metros encima del aire También pasaba en el 1, como veis, esto no pasaba en el 2, solo viene desde el 1 No No ¡Suscríbete! 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 ¡No caí, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Creo que viene a por mi Buah, me ha salvado al otro Si no llegas a tener el otro al lado Estás más muerto Bueno Vamos bien Es un tío aquí ¿Dónde andan? Hombre, era mía Pero claramente He intentado escapar Venga, nos queda Un minutito Venga, perfecto Eso sí que me da rabia Morir sin matar a nadie Toma, pestañata de pelo Casi, 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 casi Uff, es que tienen tele por ahí Por eso me acaban de pegar un pateo frondidito Desde ese lado El que he matado antes Que no veas Habrá que frenarlos Todos que hay en mi equipo Y están en la defensa Y no son capaces de defender De hacer bajas Ni defendiendo Que por cierto La defensa es Lo más fácil que hay De hacer otra vez, hombre, sí Quería comérmelo Normal y corriente Madre mía, tío ¿Qué me ha dado? Estás en el techo, si no ¿Qué hacen los de mi equipo? Cada vez somos menos, tío Qué penosidad, macho Vamos a perder Por el gran equipo Que también hay aquí ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? Me puedes matar si quieres Ese le tenía que cortar la racha Porque creo que llevaba racha Estaba disparando desde lejos Hace mucho rato Bueno, vamos a ver si Los podemos frenar de alguna manera Pero lo dudo No tenían que haber llegado No tenían que haber llegado tan lejos Es increíble, macho Pero ¿Dónde está todo mi equipo? Y se cargan todas las zarzas, tío Imposible pararlos Míralo Imposible pararlos Como veis Solo no voy a poder hacer nada Hay que frenarlo de alguna manera Ya está Ya está Es imposible Con gente que no tiene ganas de jugar No, es imposible Es muy fácil Ganar Pero Si tienes ganas Vamos Ya está Se acabó la partida Las plantas No estaban Habéis ganado Porque las plantas no estaban Pues nada chicos Espero que os haya gustado No olvidéis Comentar y al like Yo he hecho lo que he podido Me pone que he defendido Cero jardines Pero bueno A la vista está Que he hecho Dos veces más baja Que la mayoría de mi equipo Y ahora se unen En el equipo Ahora Ahora se unen Pues nada Ahora sí Espero que os haya gustado No olvidéis de comentar Y nos vemos en los siguientes vídeos Hasta luego Deu